ok miren espero que estén bien la salud lo primero el día de hoy les voy a enseñar como arreglar los selectores del aire de aquí del asiento, el que baja el asiento y sube el asiento, verdad porque a veces no sabemos esto como cambiarlos, como arreglarlos a veces tienen fuga este tiene fuga a veces queda fugando aire a veces no entonces hay más formas de hacerle cambiarlo o hacer otra otra forma de arreglarlo pero ahora les voy a enseñar como hacerlo porque muchos no saben y batallan mucho por el lado de afuera y hay una forma bien fácil para cambiarlos y es esta, miren voy a quitar el forro de la silla lo voy a cambiar lo voy a poner aquí y miren acá en la parte del frente me tiene acá la pistolita esta o la manivela para hacer el asiento para el frente tiene también otra agarraderita aquí no se si la estaba apreciando bueno pero entonces vean aquí por el lado de arriba entonces le jalamos esa agarraderita y hacemos el asiento hacia el frente y lo agarramos de esta parte de aquí y lo levantamos así para arriba y aquí están los controles de facilitar el asiento y para bajarlo entonces esta de aquí a veces me queda liqueando aire miren así me queda liqueando aire así entonces es de hacerle una raíz cortándole un pedacillo a lo mejor está cortado de ahí o cambiándola cambiándola la pieza de esta verdad y está fácil para cambiarla miren solo le le jalan de la parte de ahí permítame permítame ok les dije esperaba tantito porque el forro del asiento se estaba cayendo entonces no me estaba dejando a mirar ok entonces miren le hacen esta parte de al frente miren como quedó aquí entonces miren solo lo jalan y lo hacen para el frente y ahí está y cuando lo pongan lo hacen para abajo y lo puchan para atrás y ahí quedó el asiento lo jalan para adelante y lo hacen para el frente y ahí está libre esto y ya no trabajan por fuera porque a veces no sabemos eso verdad esto es para los que no saben o a los que saben pues saben más que yo verdad entonces miren y fácil sale la parte esta para cambiarla miren aquí entonces no me está dejando porque necesito quitar esta otra de aquí verdad las dos estas miren ahí miren hoy vean por este lado verdad entonces miren miren como están ahí porque a veces se ponen a sacarlo por 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 afuera y les cuesta mucho porque no saben que por dentro se quita se mueve el asiento como les mostré verdad por dentro se mueve el asiento entonces ya se quita más fácil así verdad miren pero entonces como les estaba diciendo a veces queda liqueando aire a veces no miren como que como que se ve una cortadita ahí entonces lo que voy a hacer es cortar este pedacito de aquí y ponerla otra vez ahí yo creo que va a quedar bien porque también hace poco las puse estas y a veces y a veces queda tirando son cosas que a veces quedan liqueando poquito pero pero ahí está esa es la forma que quería compartirles como cambiarlas fácilmente entonces para ponerla miren para atrás solo la van a apuchar y aquí para arriba primero miren primero la parte de arriba permítame porque con esta mano miren aquí tiene una una este como gordito verdad es el primero que van a entrar ahí y ahí y ya nomás le puchan y ahí están miren como quedaron ahí están entonces si se necesitará arreglar cierra ahí la de de acá porque está un poco oscuro verdad por eso entonces ahí como les dije a veces queda liqueando a veces no yo creo que también la acomodo y ya lo mejor quedó ok entonces ahí estamos con esa forma de compartirles esa manera de cambiar estas partes de aquí de las selectores del asiento del aire que está fácil para cambiarlas cuando tengan liqueo si necesitemos cambiarlo verdad miren como vieron no está liqueando a veces queda liqueando a veces no pero si sigue dando problemas ahí vieron solo donde está la mangarita poner otra vez la partecita esa la compran en la Peterville porque no si la vieron en la Peterville y ya se arregló verdad entonces esa era la otra que les quería compartir cuando tengan ese problema entonces si les gustó hámelo saber y lo primero lo primero la salud y lo demás viene por añadiduras pero son tres cosas bien importantes Dios es primero la salud el amor paz y si tienes todo eso todo lo que tengas es una bendición porque lo vas a disfrutar de una buena manera y feliz que Dios los bendiga y los miramos en el próximo